La luna se está empezando a ver Esperando un nuevo amanecer Y aunque se tarde el sol Valdrá la espera Es que es la sensación Te pienso al cantarte del corazón Sé que al día de estos Escucharemos esta canción Y cuando se haya acabado Estarías a mi lado Dibujaremos un paisaje Donde estemos tú y yo Una lluvia de estrellas Caen ante mis ojos Es que en ti vi un millón de estrellas Me diste todo el sentido Estoy aquí sentado en un campo De flores Pasará el tiempo Y escucharás mi corazón Y cuando se haya acabado Estarías a mi lado Dibujaremos un paisaje Donde estemos tú y yo Y cuando se haya acabado Y cuando se haya acabado El tiempo Estaríamos en un campo De flores Y cuando se haya acabado El amanecer Lleno De colores Al fondo De cuando nos besemos Tú y yo Desde el fondo Y cuando se había acabado Y cuando seenses Y si tienes que abandonarlo Y si tienes nada Al fondo No, 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 no